Hola de nuevo, bienvenidos, soy el Delta Jack y esto es CopaTún Goleadores Un saludo para Venoch Company de Tandilla, leso Vamos a dar una para un torneito de CopaTún Goleadores Ok, vamos a elegir mi país natal, Costa Rica Yo sé que parezco de Estados Unidos, pero soy de Costa Rica Vamos a elegir a Mordecai, uno de mis favoritos Ahí con la símbolo original Segundo jugador vamos a elegir a el más inteligente de todos, Richard Perfecto Y al tercer jugador vamos a elegir a alguien así de guapo como yo Obviamente ya sabemos que es Rigby No me jodjo, mejor Listo, vámonos a jugar Muy bien, muy bien, ya sabemos Tutorial Pase Salta el tutorial, soy tan bueno que no necesito esa carajada Muy bien, vamos Vamos ahí, ole, 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 ole Quítate la Mordecai Quítate, 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 balón, quítate ¡ Arkansas! Ojo Vamos, mojo, mojo, mojo ja Agarra la maldita bola, mojo ja Dale, dale ¿Qué? Dale, dale Vamos, vamos Richard, 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 papá Bola, bola Eso, linda Mojo jo, mojo, agarra, agarra, agarra la maldita bola muy bien Richard, Richard, Richard la tienes, Richard, 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 Richard la tienes, venga la hora oh oh mortoskite, mortoskite, mortoskite corre, 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 mortoskite reviéntalo con todo oh, oh, oh tú eres el creador corre, mortoskite, Richard portero bien, a quien, a quien oh, oh, oh no no ese portero está volando que lo nada más voy a ponerle nombre alguien que le agarre, maldita sea mortoskite, Richard, mortoskite compas, no lo hagas oh, oh, oh portero, pancha bien sea vamos, mortoskite, vamos, corre, corre, corre maldito mono, corre portero bien bien, bien Richard, 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 Richard corre mortoskite, mortoskite, mortoskite quita, quita, quita mortoskite vamos, Richard tú puedes, Richard Ahora, Richard, pero Richard, pero Richard Linda, pa Corre, mojo, 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 tiene la bola en frente tuyo Enseñame lo que vamos a hacer Ahora Richard, 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 Richard Linda, linda, mojo Ahora Gol de mojo Tiene que parecerse a mi Muy bien, muy bien Segundo, vamos a ver que tal nos va Mordecai, linda, Mordecai Oh, 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 el goleador Gol, 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 gol Vamos, papá ¿Qué? La tenías de frente Richard, Mordecai, Richard, portero, cancha, quien sea Mordecai, demostremos Mordecai Ahora, ahora Una silla con el gol O, oh, 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 linda papá Mojo, 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 la tienes, la tienes Tú eres el goleador Eso, vamos Richard, Richard Te has dormido, Richard ¿Hace algo, Richard? Se acabó el partido Ganamos 2-0 Hey por aquí voy a dejar este video la copa la contestaré otro día jugamos un partido de cupatum como vieron, se parece a mi así que es super bueno eso es todo por hoy y desde aquí les digo sayonara